y bueno, la idea tendría que tener como composición este fue otro lonche de los que más me gustó la verdad es que los nopales con chorizo, pavo y demás es mi mero mole y bueno, también puse como lo básico porque ya lo había hecho en la lonche pasado quise repetir esta idea como de naranja nunca pusimos un tema para nuestros lonches entonces, bueno, a mí me encantan los osos terrestres no los conozco, pero nos podemos comer y bueno, yo desayuno siempre con la chica que me asiste y entonces entre ella y yo hacemos los desayunos los martes y ese fue el bueno, estos son unos osos por ahí igual podrán ver en mi tema como una cosa parecida un poco exótico en mi batido de no exótico, pero bueno me he batido de plátano con litchi la verdad es que en la revista se ve así bien chido cuando ponen así acá en la frutita pero se me hundió bueno, este como comparto con Emilia los desayunos este fue nuestra sincronizada de ese día y bueno puedo decorarla en este caso las sincronizadas con unos equipos especiales para comida y bueno, nuestro desayuno es así este es medio lunch realmente mío porque compré obviamente el sushi pero sí me dediqué a acomodarlo y si se fijan, desgraciadamente quedó como un Mickey Mouse sin quererlo pero bueno, pues también partí la saldilla así y cosas que normalmente no hago y sí se va uno divirtiendo en el proceso bueno, ese fue mi lunch es algo de atún con verduras y como les decía, lo comparto con Emilia ese fue el mío y lo que se me ocurrió fue como poner mi nombre con esta vez con los pepinos y bueno, es un desayuno balanceado con té y con fruta bueno, este es un lunch un poco extraordinario porque en la panadería nunca tenían pan integral y si ya tuvieron ese le encontré pomarrosas que desde niña no comía otra verdichi porque os había sobrado mango que alguien me dio no sé dónde y este, pues bueno, quedó café este fue el sándwich que le hice a Emi y nos gustan muchísimo a ella y a mí los perros entonces el huesitos para que fuera más alegre a nuestros sándwich delicioso, quedó este es de los que a mí creo que mejor me quedaron de hecho es una especie de como de cara es un campeón por lo menos este, igual como en la vez con la delichi se hundió pues dije, pues una naranja que ya no me dé tanta lata y es unos taquitos dorados de queso ese fue el homenaje a Sandra que había muerto entonces hicieron los cupcakes en honor a él en la película o el libro que hizo donde viven los monstruos y abajo el sándwich era, bueno, el niño entonces era, el diseño no fue en homenaje a él pues este fue un muy sencillo no me quería complicar tanto y pues encontré pues con un cortador que nunca uso y corazones que nunca pongo este, mi súper tazota y la acomodé esta fue la que, pareciera que no pero la que más lata me dio bueno, algo que como siempre ellos son sándwiches con esponja entonces ese día le tocó a Bob me gusta muchísimo entonces tenemos nuestra sándwichera para hacer a Bob y aparte le importa sándwich amarillo y bueno, ese día fue terminó a Bob con nuestra cuchara de chango y té y bueno, pues este fue más sencillo en el aspecto que ya lo había intentado una vez antes este, nada más en el pasado le puse aguacate y esta vez, bueno, el aguacate va afuera y le puse berros entonces, pues aunque pareciera el mismo desayuno pues a mí me pareció bien y lo que nunca falta es salsa valenciana bueno, este fue un bagel este no le puse en dibujito ni nada pero no me dio tiempo y era un desalbón pero lo que más me gusta es la ensalada porque está bañada con una salsa de porto con el... no puedo decir ahorita y esta, bueno a pesar de que lo que como de lo que me llevo a los martes nada más para desayunar fuera todos los días tengo avena y eso lo desayuno en mi casa porque siempre digo que la avena es el futuro y mis amigos siempre se ríen de mí pero siempre que van a mi casa siempre de la avena come, puede comer lo que sea siempre desayuno en la avena bueno, gracias y les ponemos el sitio este... porque no crean que ahí quedó todo si los oímos en un... yo digo, un burlú no sé cómo se lo crean ven los vecinos y quien guste verlos la idea es como seguir este bonito noche nada más por el simple gusto gracias si gustan acomodarse acá en frente ahí, ahí al vuelvo ¿no? Gracias.